Internos de la cárcel Villainez del Corregimiento del Reposo en Apartado piden a la Secretaría de Salud cambiar las medidas de cuarentena para que sean aislados sólo quienes presenten brote de varicela. Los internos manifiestan que no sólo se están aislando a los contagiados sino a todos los reclusos, impidiendo las visitas. Nos parece injusto de que aparte de que aíslan a nuestros compañeros, los cuales salen contagiados con varicela, a la parte de sanidad, aíslen también a todos los compañeros que estamos sanos, quitándonos nuestras visitas. Piden otras restricciones como la prohibición del ingreso de menores y mujeres embarazadas. Secretaría de Salud, por favor, le hacemos un llamado a ustedes, escúchenos, tomen medidas menos restrictivas, hay mecanismos que pueden tomar ustedes para nosotros. La Secretaría de Salud de Apartado está a la espera de directrices del Instituto Nacional de Salud.